La Suprema Corte de Justicia de México despenalizó este miércoles 6 de septiembre del 2023 el aborto en todo el país en una decisión histórica que impedirá que cualquier mujer vaya a la cárcel por interrumpir su embarazo. Los ministros de la Corte aprobaron por unanimidad un amparo promovido por una organización civil que anula el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto. En una sentencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros resolvieron que es inconstitucional el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal. Procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos. Con esta decisión la interrupción voluntaria del embarazo no podrá ser castigada si se practica en instituciones de salud administradas por el gobierno federal. Además implica modificar el Código Penal Federal que elimina el delito de aborto que está definido en el artículo 329 como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento y que contempla una pena de uno o tres años para los que hagan abortar a una mujer, aunque sea con su consentimiento. También incluía inhabilitaciones de dos a cinco años para los médicos que lo practicaran. La Corte señala que el Congreso debe derogar las normas contenidas en el Código Penal Federal antes que finalice el periodo de sesiones tras la notificación de la sentencia.